Bladeru 1982, Accione Drama, Ciencia Ficcione. Deviene. Texto 4x5. Holden copyright jame preguntarte algo, Dec. ¿Has estado teniendo relaciones últimas con una de estas unidades? Decard no lo niega. Holden sonre como un querubene. Holden eso es lo que pens copyright, uno de los pasivos del comercio, tienes sexo con tu presa, viejo amigo. Eso seguramente crear problemas, a menos que seas una viuda negra. Decard tiene que esperar a que deje de rerse. Decard could copyright ID, no sexo, pero amor. Holden se muerde el labio inferior para mantener la risa fuera de su voz, pero no puede. Holden amor es solo otro nombre para el sexo. El amor es sexy y el sexo es encantador. No me importa como lo llames, un androide no puede tenerlo. Decard estos no son solo, Holden's copyright lo que son, Dec, mira, tal vez puedan pretender sentir, pero lejos de las emociones crudas y calientes del viejo Corazene. De ningiene modo. Holden deja de hablar por un momento para tomar aire. Holden crecopiraitame, melo de un viejo profesional, no importa cuene buenos seamos, nunca vamos a hacer algo artificial que puedas sentir. Es una contradicciene. Tambi copiraitene podrás irte a la mierda con tu lavadora. Holden se re, Decard no. Holden lo sale y sigue con el buen trabajo. Los susurros de Holden se han vuelto meses difíciles de escuchar. Holden tengo que guardarlo, Dec, me está entrando su E más menos O. Ha sido bueno hablar contigo. Soportes de Decard. Decard gracias. Pero ya es dormido. Decard se queda allí, un momento mirándolo, luego sale. En T apartamento de Decard, da 78 est sentado en el SUV, sombró, contemplativo. Hay un sonido. Sus ojos se mueven hacia la puerta. Esas cerraduras se estén abriendo de nuevo. Entra Raquel. Parece sorprendido de verlo. Cero L tambi copiraitene. Racha el te dije que volverá. Decard lo hiciste. Racha el no me escuchaste. Estabas durmiendo. A copiraitene le gusta eso. Racha el te alegra que es copiraitaku. Cero L es. Ella es valiente. No ha visto este lugar durante el da. Complacido, la vio moverse alrededor del desorden. Ve una peque más menos a fotógrafa enmarcada. Lo recoge. Es un hombre con una escopeta y un ni más menos o sosteniendo una codorniz. Raquel que copiraitene es este. Decard yo y mi pap. Raquel de est. Decard muerto. Raquel a. Ella lo deja y se acerca a copiraitene. Racha el gmo es que no estese en el trabajo. Decard yo soy. Parte de mi trabajo es sentarme en un sof y tratar de resolver las cosas. Raquel gmo es tese. Decard no muy bien. Ella se sienta a su lado. Con plácidos como el infierno, ambos se sientan allá, mirando al frente. Cero L la mira. Ella lo mira. Racha el que copiraita hace la gente por la tarde. Decard si son inteligentes, duerme en la siesta. En T. Dormitorio de cart, da setenta y nueve escene debajo de la sbana. Racha el es de espaldas, mirando al techo, el pelo desparramado como algas marinas sobre la almohada. Decard yace junto a ella, un hombre estudiando un tesoro. Raquel su E más menos as. Decards. Algunas veces. Racha el ojal pudiera. Su mano se mueve sobre su hombro. Decard desear es una especie de su E más menos o. Su mano se mete debajo de la sbana. Racha el quiero decir o dormida. Ella se siente bien. Se acerca. Racha el lloraste cuando murió tu padre. Decards. Racha el esa es otra cosa que no puedo hacer. Cero L la besa suavemente en la mejilla. Racha el nadie es mese libre que cuando su E más menos a. Yo leí eso. Decard no estuvo muy bien anoche, ¿verdad? Racha el no es copyright, no tengo con Q copyright compararlo. Supongo que pens copyright que haga algo mese. Decard Q copyright. Raquel no es copyright, creo que me per... algo. Decard te gusta. Racha el no estoy segura. Hay un secreto. Su rostro es cerca. Ella es mirando directamente a copyright L. Sus labios estén ejustos. Decard no los copyright. Si ahí me gustará encontrarlo. Lentamente sus labios se tocan y sus brazos se deslizan bajo su cuerpo. En T apartamento de Sebastiene, da 80 Bati, Pris y Mary se sientan a la mesa mirando a su anfitriene. Sebastián le devuelve la mirada, con el tenedor a medio camino de la boca, mirando de cara a cara. Aunque no se dice nada, es totalmente un modo, tanto en casa con ellos como con sus animoides. Bati por Q copyright nos miras fijamente. Sebastiene eres todo tan, tan diferente. Bati asiente con la cabeza, sonriendo, enviando a casa el hecho y Sebastián ciertamente lo está entendiendo. Bati Q copyright, Sebastiene. Sebastiene sois androides. Una larga pausa. ¿Pris Q copyright te hace pensar eso? Sebastiene sois todos tan perfectos. Sebastiene es sonriendo de oreja a oreja. Sebastiene de Q copyright genera 100 eres. Nexo Bati, 6. Sebastiene Silva. La cabeza de Mary tiembla ligeramente. Pris se levanta y se acerca al Sof. Bati no podrá estar mese contento. Bati podemos confiar en Sebastián, se más menos horas. Ha estado trabajando con mecanismos toda su vida. Es un mago y un hombre muy perceptivo. Sebastián parece un ni más menos o en noche buena. Sebastiene podrás. Su voz es temblando. Sebastiene mu copyright strame algo. Bati como Q copyright. Sebastiene me gusta, como un millen de cosas, pero es demasiado emocionado para pensar en una. Bati no somos computadoras, Sebastián, somos psicos. Pris se anima con orgullo. Pris pienso, luego existo. Bati muy bien, Pris. Ahora mu copyright strale por Q copyright. Es una orden que a Pris le complace obedecer. Se sienta en silencio un momento, con las manos cruzadas sobre el regazo, remilgada y correcta. A Mary no le gustan estas exhibiciones, pero Bati es radiante. Esas manos en el regazo de Pris se mueven de repente, casi me serpido de lo que el ojo puede ver y golpean a ambos lados de ella, clandos en el material con tal ferocidad que Sebastián salta. Se sumerge en las tripas del sofá hasta los codos y sale sosteniendo resortes y relleno. Excepto por los dientes apretados, es sonriendo como un ángel. Sebastián es fascinado, con los ojos muy abiertos y asombrado, como si acabara de ver al diablo. Serre nerviosamente, contento de que el diablo sea un amigo. Bati tenemos mucho en cómene. Sebastiene quieres decir que no puedes venir a Q, y yo no puedo ir allá. Bati no solo eso, sino que tenemos problemas similares. Decrepitud acelerada. Pero no queremos morir toda va. Sebastiene por supuesto que no. Bati podrás ayudarnos. Sebastiene nos copida y mucho de biomecnica, Roy. Deseará haberlo hecho, pero éste se fuera de mi liga. Bati si no encontramos ayuda pronto, a Pris no le queda mucho de vida. Sebastián echa un vistazo furtivo. Pris lo mira con grandes ojos infantiles, Sebastián mira de Bati, conmovido pero impotente. Bati cu copyright hay de tu amigo, el due más menos o de este edificio. Sebastiene doctora Tireya. Bati asiente. Sebastiene no es realmente mi amigo. Se lo hago un trabajo para copyright tele de vez en cuando. Bati Tireya podrá ayudarnos, Sebastián. Sebastiene podrá. Bati su empresa nos hizo. Sebastiene me encantará mencionrselo. Bati será mejor si pudiera hablar con copyright tele en persona. Pero no es un hombre ffil de alcanzar. Sebastiene no. Bati cuando entregas tu proyecto. Sebastiene esta tarde. Bati se inclina hacia adelante y mira directamente a los ojos de Sebastián. Bati nos ayudas. No hay forma de que Sebastián pueda decir que no, incluso si quisiera. Sebastiene es. Pris se incorpora sonriendo. Mary suspira aliviada y Bati se inclina hacia apresia sintiendo con gratitud. Bati estoy seguro de que nos alegro de que nos hayas encontrado, Sebastián. ¿Cucopida y topinas, Mará? Mary no creo que haya otro ser humano en todo este mundo que nos hubiera ayudado. ¿Pris? Pris se levanta y se acerca a Sebastián y lo besa. Eso tiene mucho impacto. Sebastián mira a su alrededor tratando de evitar que le salgan las grimas. Bati eres nuestro mejor ínico amigo. Sebastiene gracias. En T. Habitaciene del apartamento Descartes, da 81. Rachael está acostada en la cama con una de las camisas de Descartes, la barbilla sobre el borde, sus ojos recorriendo la habitaciene. Descartes yace junto a ella. Luciendo como un hombre que murió de una muerte voluptuosa. ¿Rachael Kundok fue la última vez que limpiaste este lugar? ¿Decard HMMM? ¿Rachael alguna vez has limpiado tu apartamento? Descartes no se deje en gamas menos ar por las apariencias. Rachael parece estar sucio, por Cucopidaid no buscas a alguien. Se da la vuelta para admirar sus piernas. Descartes porque arruinarán el arreglo. Cero él le besa la parte posterior de su muslo. Rachael podrán limpiar alrededor del arreglo. Descartes no me gusta que la gente usmee en mis cosas. Le besa el otro muslo, se levanta y va al va más menos o... Voz de Descartes hay una aspiradora en el armario de la habitación y delantera si quieres probarla. Rachael se acuesta allá, un momento, luego se levanta y va a la habitación y delantera y abre la puerta del armario. No es fácil llegar al bateau, pero finalmente lucha por sacarlo. Mientras ella comienza a enchufarlo, Descartes no, no hagas eso. Está envuelto en una sbana, mirándola desde la puerta. Rachael pero si no lo enchufo como voy a... Descartes dolbrese del enchufe, simplemente siga los movimientos. Rachael pero entonces como puedes, Descartes no me gusta el ruido. Se lo practica. La puéptica hace la perfeccione. Ella lo mira como si estuviera loco. Descartes lo digo en serio. Avanzar. Mucopidaite stramecmo lo harás. Arrega más menos a dientes, ella hace algunos pases poco entusiastas con la cosa. Descartes cu copidaite tal debajo del surf. Vamos. Ella se inclina para recogerlo. Descartes acerca una silla y se sienta con la barbilla entre las manos. Ella lo mira. Rachael esto se siente estpido. Descartes es bueno que una chica inteligente se sienta estpida. Parte de su educación. Deja caer la aspiradora y se sienta en el suelo. Descartes se levanta y se acerca a ella. Sus ojos recorren la mitad de la sbana y se va. Rachael este se enfermo, Descartes. Descartes nunca me sent, mejor. Ext. Conserva de Tireya, anochecer 82. Mansiene y terrenos opulentos. La humilde camioneta de Sebastián estacionada entre parientes meses ricos, incluidos un Spinner y un Dusemberg de 1928. Ext. Mansiene Tireya, anochecer 83. La guarida. Contiene una colección de trofeos de caza mayor, y entre todo esto se sienta Sebastián muy erguido y correcto con un nuevo del Tama más menos o de una pelota de baloncesto en su regazo. El viejo Aníbal Cheu te narracene, los ricos te hacen esperar. Sebastián se pone de pie y se abre paso con cuidado entre los trofeos hasta una ventana con vista a los terrenos. Ext. Piscina de la mansiene Tireya, anochecer 84. La joven esposa de Tireya se sienta en el trampolene y observa a su esposo en la piscina con su hijo menor. Y dos muchachos mayores nadan tratando de superarse el uno al otro por la atenciene de su padre. Desde un costado, un anciano sirviente se detiene para observar la diversione, luego contina con una bandeja de tazas hacia la casa. Ext. Meseta, atardecer 85 y mese allí, en una meseta que domina los terrenos, una figura observa, esperando como un ave de rapi más menos a... Ext. Ext. Conserva de Tireya, atardecer 86 en un camino de grava entre arbustos de rosas de invierno, Tirey se vuelve para observar la última luz tranquila sobre su reino. El momento es dulcificado por el bajido quejoso bajo de uno de los animales. Pasa junto a un viejo jardinero que se quita la gorra, sube las escaleras y entra en su mansiene. En T. Tirey Den, noche 87 junto a una bandeja de galletas y leche, Sebastián se sienta pacientemente con el huevo en su regazo. Cuando la puerta se abre, se pone de pie expectante. Es Stiles, el guardaespaldas de Tirey. Podrá interpretar al gigante en Jack and the Beanstalk. Stiles bien, me quedo con eso ahora. Sebastián preferirá ponerlo en manos del jefe, pero Stiles lo toma y casi atraviesa la puerta cuando Sebastián lo detiene. Sebastián espera. Casi se olvida. Sebastián no puedo volar sin el piloto. Sebastián le entrega una cajita. Stiles lo mete en su bolsillo y cierra la puerta de 13 de Copyright Tele. Ext. Conserva de Tirey, noche 88 inviles y monumentales, seis bfados se yerguen como estatuas en la hierba. De repente, mueven sus cabezas peludas para ver pasar algo. En el oscuro silencio, Batty se detiene para mirar a las curiosas bestias y luego se dirige sin hacer ruido hacia la mansiene. En T. Comedor Tirey, noche 89 es un salene de tama más menos o medieval. La pieza de resistencia es una pintura inglesa del siglo XVIII de un semental rave, que brilla como el cárbene sobre la chimenea crujiente. Toda la familia es sentada a la mesa que brilla para la ocasione festiva. Regalos reunidos alrededor del hijo mayor. Stiles le entrega el huevo a Tirey. Un silencio cae sobre la mesa. Este es el gran regalo de Pat. Tirey se sienta antes que el ni más menos o. Ian es un muchacho fresco y delgado que hoy cumple diez a más menos os. Mira a su padre, luego, sonriendo, abre la tapa con visar las del huevo. La mano de Tirey va a su bolsillo y el grifo sale del caparacene. Ian hay. Bísicamente un invento aviar, tiene alas y plumaje, cabeza de guila, cuerpo del ene y no pesa mese de ocho libras. Estira el cuello y prueba su equilibrio, se para en una pierna y luego salta al borde de la mesa y en el aire. El bep copida y mese peque más menos o aplaude mientras el grifo abate sus alas rápidamente y se eleva hacia el techo. Con un giro de 45 grados, de repente cae en picado. Encantados, los ni más menos os chillan y gritan cuando el grifo se abalanza sobre sus cabezas agazapadas y navega a lo largo del pasillo. Su silueta parpadeando brevemente sobre los retratos ancestrales del clan Tirey. Al llegar al final de la habitaciene, se ladea bruscamente y vuela hacia la mesa, ahueca las alas, extiende la cola y aterriza de manera extra más menos a. Serrini aplaude en cuando se tambalea por la mesa, tira un vaso y se detiene frente a Ian. Ian Papp. ¿Hiciste esto? Tirey no. Podemos hacer un hombre, pero no un grifo. Se inclina y besa a su esposa. Tirey también copida y tiene que darle una oportunidad a la industria artesanal. Complacido, se disculpa y se dirige a la guarida. En Tirey den, noche noventa Tirey entra y se sienta detrece de su escritorio. Sebastiene entrega las facturas. Tirey los mira y escribe un cheque. Levanta la vista para entregrselo cuando ve a Batty contra la pared, junto a la puerta. Por una fracción de segundo se sorprende, pero se recupera arpidamente. Tirey un amigo tuyo, Sebastián. Sebastián, es alguien que quiere hablar con usted, doctor. Tirey. Batty sonríe. Batty el nombre es Batty. Roy Batty. Tirey ya. Muy lentamente, la mano de Tirey se mueve hacia la parte trasera del escritorio. Batty actuar sin comprender podrá conducir a lo mismo que el acto busca evitar. Lo que hay en los ojos de Batty completa la advertencia. Tirey decide prestarle atención. Batty una peque más menos a charla es todo lo que necesito. Tirey mira a Sebastiene. Considera consecuencias. De vuelta de Batty. ¿Tirey le gustará hablar en privado entonces? Batty lo piensa. Batys. Será mejor si hablamos en privado, Sebastián. ¿Por qué copyright no te vas a casa? Tirey a Q, es tu cheque, muchacho. Gracias. Sebastiene gracias doctor. Tirey. Te ver copyright me se tarde. Sale cerrando la puerta de 13 de copyright tele. Lo abre de nuevo y asoma la cabeza. Sebastiene todo bien. Tirey simplemente hermosa. Él se fue. Si Tirey tiene miedo, está haciendo un buen trabajo al ocultarlo. Tirey me sorprende que no viniera Sam, antes. Batty no es fácil conocer a tu creador. Tirey y Q copyright puede hacer copyright tele por ti. Batty puede el fabricante reparar lo que hace. Tirey le gustará ser modificado. Batty tenamente algo un poco mesa radical. Tirey ¿cuál es el problema? Batty muerte. Tirey me temo que eso es un poco fuera de mí. Batty interrumpe con un susurro. Batty quiero mese vida, hijo de puta. Tirey ven a Q. Batty camina hacia adelante. Tirey si copyright ntate. Batty lo hace. Tirey los hechos de la vida. Ser copyright franco. Hacer una alteraciene en la evolucione de un sistema de vida ornico, al menos por parte de los hombres, creadores o no, es fatal. Una secuencia de codificaciene no se puede revisar una vez establecida. ¿Loco por Q copyright? Tirey porque para el segundo da de incubaciene, cualquier copyright luna que haya sufrido una mutaciene de reversione da lugar a colonias revertidas. Como ratas que abandonan un barco que se hunde. El barco se hunde. Batty Q copyright pasa con Ems. Recombinaciene. Tirey ya lo hemos probado, el metanosulfonato de Etilo es un agente alquilante y un mutgeno potente, crea un virus tan letal que el sujeto fue destruido antes de que dejamos la mesa. Batty asiente sombramente. Batty entonces una protena represora que bloquea las copyright lulas operativas. Tirey no obstruirá la replicaciene, pero os, dará lugar a un error en la replicaciene, de modo que la hebra de Adnrecicopida y Teneformada lleva una mutaciene y vuelve a tener un virus, pero todo esto es académico, este se echó tan bien como podramos hacerte. Batty pero no para durar. Tirey gingaló de esta manera. Los Rolls Royce estén hechos para durar, al menos lo eran. Pero me temo que eres un Ferrari. Un coche de carreras muy nervioso, construido para ganar, no para durar. Batty sonrí amargamente. Tirey también copida y Tene eres demasiado valioso para experimentar contigo. Batty soy. Tirey no puede evitar un destello de orgullo. Tirey el mese fuerte de todos los androides posibles. Estamos orgullosos de nuestro hijo Prigo, me alegro de que hayas regresado. Eres todo un premio. Con los hombros encorvados, Batty mira hacia abajo, con una nota inusual de culpa en su voz. Batty ha hecho algunas cosas cuestionables. Tirey también copida y Tene cosas extraordinarias. Batty nada por lo que el dios de la Biomagnica no te dejará ir al cielo. Comparten una risa. A pesar de eso mismo, hay una mirada de alivio en el rostro de Tirey cuando Batty extiende su mano. Tirey lo toma y se sacuden. La reverencia en los ojos de Batty provoca en Tirey una sonrisa paternal. La sonrisa se convierte en un grumas menosido cuando siente que los huesos de sus manos se rompen. Antes de que el grito salga de su boca, Batty lo ahoga. Tirey hará más menos a los dedos de hierro, pero se le estene hundiendo en la cara. Colocando su otra mano de Tirey de la cabeza de Tirey, Batty las aprieta y aplasta la cabeza del hombre como un melene. El desorden no es peque más menos o... Con las palmas hacia arriba, como un cirujano, Batty camina hacia las cortinas y se limpia la sangre y, sin mirar a trese, sale de la habitaciene. En Tirey, sala a cocina, noche noventa a Stiles viene por el pasillo. Ve a Batty viniendo hacia copyright tele. Stiles lo mira con curiosidad, este no es uno de los invitados. Cuando cierran, Batty sonríe. Batty podrás decirme donde estelba más menos o... Stiles no tiene la oportunidad de responder. La mano de Batty se ha desgarrado en su entrepierna. El hombre es levantado del piso, arriba de la pared y retenido por un momento. Todo lo que esté encerrado en su pelvis es pulverizado. Batty se va. Stiles cae al suelo. Murir el shock. Rechinando los dientes, Batty contina hacia los sonidos de las fiestas. En T-comedor, noche noventa y uno ha llegado la tarta de cumplea más menos os, las velas encendidas. Stene esperando a Pat. Señora Tirey mira a su alrededor y encuentra a Batty observando desde la entrada. Un poco sorprendida, un poco curiosa, pero siempre la esposa corporativa, ella sonríe. Se ora. Tirey puedo ayudarte. Batty le devuelve la sonrisa y sacude la cabeza con fingido arrepentimiento. En T-cocina, noche noventa y dos en el lavabo el grifo está abierto. El agua rosa con sangre. Batty se esclavando las manos. Una criada corpulenta emerge de la despensa. Batty mira hacia arriba. Ella se detiene, avergonzada de ser atrapada. Sus ojos notan gotas de sangre en el suelo y las siguen hasta la puerta. Cuando mira hacia trece, Batty es justo frente a ella. En T-dormitorio de Karp, noche noventa y tres libros esparcidos sobre la cama. Racha él sentada con las piernas cruzadas con una en su regazo, mirando exquisitas tomas de la naturaleza. Descartes está a su lado, observándola como un amante, como un padre. Descartes, no, ella nunca ha visto el aire libre. Ni siquiera he visto libros sobre el tema. Revistó todo lo que ten ahí hablamos. Y haba temas que no discutamos y eran palabras que no decamos, que no pueda decir, como la muerte, como el futuro, como lo real. Pero fue Ditzil porque ella era curiosa y estaba llena de preguntas. Estaba mese viva que nadie que hubiera conocido. Ella levanta la vista a Dnita ante la belleza de una foto, pero sin necesidad de comentar. Estén sus ojos. Ella lo mira fijamente, una revelación tomando fiel. Racha él te y yo somos buenos amigos, ¿eh? Cero él lo considera y ella lo mira fijamente, sonriendo ante la maravilla de ello. Racha él es tan fiel. Convencido y no convencido, asiente con la cabeza. Ella se re de su solemnidad. Ella es irresistible. El mismo Descartes es bastante irresistible. Racha él alguna vez conoces a alguien desde hace mucho tiempo? Descartes te refieres a una mujer? Raquel Aj. Descartes cu copyright es mucho tiempo? Raquel Dieza más menos os. Descartes no. Nadie podrá soportarme tanto tiempo. El timbre del tercero fono al lado de la cama se apaga. Extiende la mano y se lo lleva a la oreja. Descartes. Brillante este es brillante. Estés es hola. Descartes. Brillante ella no es contigo. Descartes que copyright tiene. Una pausa. Brillante toma un número. Canap 1700, copyright cimo piso, barrio Villa Vita, Olimpia Sur. Descartes lo tengo. Brillante bien, acú, est. Eldon Tireya, su familia y la mitad de su personal acaban de ser masacrados. El gato está a punto de salir de la bolsa. Definitivamente hay presiene. El programa Nexus se termina. Cuando termine Sall, localiza a Nexus designada Rachel y Rerate. Descartes no dice nada. Brillante si no lo haces, lo haremos nosotros. Tiene que ser total, Descartes. Esa es una orden de lo mese alto que viene. Entiendo. Descartes. Lo tengo. Brillante vaya. Cuelga el auricular y se levanta. Ella lo observa desde la cama. El arma va en su cinturine. Carga el trabajo del tobillo y lo ata. Ella observa cada movimiento. ¿Racha el por qué copyright lo llamas retiro, por qué copyright no lo llamas asesinato? Descartes porque no lo es. ¿Racha el no crees que todo lo que pueda sufrir merece ser considerado? Descartes y Dandies solo simulan sufrimiento, si estén programados para ello. ¿Racha el crees que simul copyright lo que pase entre nosotros? Descartes no, no lo hago. Sin mirarla, se pone la chaqueta. Cero el es parado en el medio del piso de espaldas a ella. Se gira y estene uno frente al otro. Ninguno de los dos se mueve. Descartes no te vayas de AQ. No abras la puerta, no contestes el telcopyrightfono. ¿Racha el cu copyright diferenciar? Descartes lo espera a AQ. Cero el le va a la puerta. ¿Racha el sabes lo que pienso? Descartes cu copyright. Racha el que algunas de las personas por AQ, estén en Mese programadas que yo. Tiene que reerse. ¿Racha el sabes cu copyright Mese pienso? Descartes o cu copyright. Racha el este fue el mejor da de mi vida. Se da la vuelta y pasa por la puerta. En T apartamento de Sebastiene, noche 94 Sebastiene está ordenando su mesa de trabajo, pero su mente no es con ella y sus manos tiemblan. Batty, Pris y Mery estén al otro lado de la habitación y hablando. Sus voces bajas. Mery vamos que todavía hay tiempo. ¿Batty dnde? Maradón desea. Batty sonríe. ¿Batty cuéle es el punto? Mery no dejarse atrapar. Batty subestimas la trampa, Mery. Sebastián casi ha llegado a la puerta. ¿Batty adnde vas, Sebastiene? Sebastiene solo pens copyright en, Batty no, te quedas a Q, con nosotros. Anoche juntos. Todos miran. Sebastián se aleja de la puerta. Batty piensa en ti como una luz, Mery. Brilla antes de que te apaguen. Es demasiado fúgil para esa lógica, pero atrae a Pris. Ella y Batty mantienen una mirada que quema. Sebastiene es junto a la ventana. Sebastiene alguien viene a Q. Batty va a la ventana y mira hacia abajo. Batty un hombre. Sonríe, debe ser bueno. Mery pues ve a buscarlo. Batty eso no será muy deportivo. Sebastián parece listo para salir corriendo. Batty lo rodea con un brazo. Pris yo quiero hacerlo. Batty es bien, pero no lo mates. Ahorra un poco para todos. Una obra maestra. Una pausa. Batty apaga las luces, Pris. Ext. Apartamento de Sebastiene, noche 95 en la tenue luz nocturna, Descartes cruza hacia el patio frente al edificio y se detiene. Cero él le mira a su alrededor. No hay nadie, solo silencio. Se acerca al edificio y se para en las sombras a un lado de la entrada. Su cabeza se sacude con el sonido de crashing cristal. Sebastián cae a toda velocidad y explota en el pavimento 10 metros mes y abajo. Los ojos de Descartes recorren la almea de descenso, la ventana destrozada en el último piso. En T. Vestbulo apartamento Sebastiene, noche 96 no hay mucho que ver, pero Descartes no se pierde nada mientras cruza la pista y se posiciona en el lugar menos expuesto. Cero él le mira a su alrededor. Ascensor y escalera. Cerca de la pared, se mueve hacia el ascensor, sin perder de vista la puerta de la escalera. A Cicopida y dndose a un lado, presiona el botene. La puerta del ascensor se abre. Mete la mano, presiona un botene y cuando las puertas se cierran, Descartes desliza un bolgrafo entre las puertas, atascando la operación. Los zapatos de Descartes y en silencio mientras cruza arpidamente el suelo del vesbulo. Se detiene un momento frente a la puerta de la escalera, luego la empuja para abrirla y... En T. Escalera, apartamento Sebastiene, noche 97 pasos en la oscuridad del otro lado. De repente gira, cae al suelo y dispara tres veces a la figura que flota a su izquierda. El hombre está colgando del suelo, con los brazos atrapados en la barandilla, el cuello roto. Con tres agujeros en el pecho, pero ya estaba muerto. Descartes mira el calver. Es el señor de Echum, el viejo vigilante. Ese ruido son ratas que se alimentaban de copyright tele, correteando en busca de lugares meses seguros, Descartes se pone de pie. La escalera tiene un retungulo de diez pisos de altura. Cuando su pie toca el primer escalene, un grito crudo y aterrorizado rompe el aire. Vena de abajo. Es el llanto de un animas menos a... Se convierte en un grito perforador y se detiene abruptamente. Descartes expulsa el cartucho a medio usar de su lser, inserta uno nuevo y silencioso como el silencio, desciende las escaleras del stano. En T-Stano, noche 98 al fondo se enfrenta a un pasillo. El zumbido copyright build de la maquinaria proviene de las puertas dobles en el otro extremo. El un se convierte en un sonajero cuando llega ahí. Cada puerta está equipada con una peque más menos a ventana. Descartes se hace a un lado y mira a trap copyright s. En T-Gimnasia, noche 99 es un gimnasio. Las paredes revestidas de espejos estén agrietadas y deslustradas, el equipo atrofiado por falta de uso. Las pesas mese pesadas se han hundido en el suelo. Dos mquinas reductoras de peso aletean y rechinan como idiotas. Los ojos de Descartes se detienen en la mujer. Ella cuelga a unos pocos pies del suelo, colgada por los hombros a trap copyright s. de anillos suspendidos del techo. Su cabeza es techada hacia adelante, su cuerpo flexido y ligeramente balancéndose. Descartes abre una de las puertas hasta que toca la pared. Lentamente, avanza hacia la figura colgada, sin perder de vista el espejo para tapar sorpresas desde la puerta. No es respirando con dificultad. Su corazón enalate con fuerza. Descartes está en su elemento. Lo suficientemente cerca como para mirarla a la cara, se detiene. No es la muerte espeluznante lo que causa la reacción en sus ojos. Es la inocencia de su carita de angel. No es algo que tenga tiempo para considerar. En el espejo de 13 de copyright tele, ve que la puerta comienza a abrirse. Descartes gira. No deberá haberlo hecho. Las piernas de Pris se levantan, le arrancan el ser de la mano y lo sujetan alrededor del cuello. Lentamente, la puerta se cierra, pero Descartes no se da cuenta. Su arteria cartida ya no envasangre al cerebro. Levanta el pie y se agacha. Cuando sus dedos se cierran alrededor del ser del tobillo, los dedos de Pris se cierran alrededor de su monas menos seca. La mano de Descartes se abre como una flor. El ser cae al suelo mientras sus ojos se vuelven hacia su cabeza. Pris traviesa, traviesa. Ella lo suelta, pero antes de que copyright tele pueda caer, le clava un pie en la espalda. Es impulsado 15 pies a trap copyright ese de la habitaciene, choca contra una mquina y cae al suelo. Pris sale volando de los anillos y viene hacia copyright tele. Descartes tira la mano para levantarse, pero ella ya está ahí. No demasiado fuerte y justo en el lugar correcto, le da una patada en el esmago. Vuelve al suelo, con arcadas por aire. O tan precisamente, extiende un largo dedo donde dice y enciende el interruptor de la mquina. Es un eliminador de flacidez con un cinturine vibrador. Normalmente es un equipo inocuo, pero falta la carcasa del motor en este. Un montene de metal de molienda. Un mal lugar para la carne y los huesos. Pero ah, es donde va la mano de Descartes. Un ne mas menos o de 8 a mas menos os contra un hombre completo. En 2 segundos mese, su mano está redondeada. Descartes intenta soltarse la mano. No vender 0L tira con fuerza, pero es soldado en el de ella. Su rostro es torcido y tenso cuando levanta una pierna, coloca su pie contra su pecho y empuja con todas sus fuerzas. La bodega se rompe. Vuelven a caer. Descartes cae al suelo tragando saliva para recuperar el aliento. Pris ha vuelto a por copyright tele. Ella se cierne sobre copyright tele. Descartes rueda fuera del camino mientras ella desciende como un martinete. Reflexivamente, Descartes levanta el brazo para protegerse. Pris solo sonríe, lo agarra del pie y lo arrastra por el suelo. No le gusta dejar un trabajo sin terminar. Stene volviendo a la mquina. Pasa por un soporte de pesas de mancuernas y se agarra. No lo detiene. Se desliza por el suelo como si fuera hielo, con la pesa a cuestas. Pris llega a la mquina, levanta el pie y lo empuja hacia la abertura. Descartes se sienta, con una mancuerna de 5 libras en la mano, y la golpea en la espalda. La hace perder el equilibrio, pero ella no suelta su pie. Ella engancha con un Pumas-O, pero falla. Zero L la recibe con una rotonda en la cara. Ella cae al suelo y Descartes se levanta, con la mancuerna sobre su cabeza, bajando con ella. Texto generado por Textos en Spamas-Ol Texto generado por